Bésame, bésame mucho Como se viera esta noche la última fe Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como se viera esta noche la última fe Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como se viera esta noche la última fe Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho